¡Chicos! Bienvenidos a Un Cuarto Pop. Mi querido Memo Shoots está con nosotros. ¿Por qué será? Viene el 2018, Memo. ¿Y qué es lo más importante de este año? El Super Bowl 52 desde Minnesota. Pero, ¿y aparte de eso? Las finales de la NBA también atrás de Teresa de Porto. ¡Memo! Y aparte de eso, como por junio... No está bien el Mundial de Rusia 2018. Para la gente que nos está viendo y no tiene ni la menor idea de qué estamos hablando, ¿cómo describirías un Mundial? Un Mundial. Vayan apartando del 14 de junio al 15 de julio, un mes donde las distintas selecciones, los mejores equipos de fútbol en el mundo, se congregan. La atención de todo este planeta está puesto sobre esos 30, 31 días, donde cada cuatro años tenemos a un campeón. México siempre ha aspirado en levantar... ¡El quinto partido! Ya no, digamos, levantar la copa, el famoso quinto partido. Pero ahora el sorteo fue muy complicado. Siempre tenemos esa mentalidad de que hay que superar a los mejores, pero con un poquito de ayuda. Y si llegamos a pasar, ¿saben cuál es nuestro premio? Enfrentar a Brasil. ¿Cómo se llaman tus fans? ¿Cómo se llaman mis fans? No tienen nombre. No, no, fans. A ver, tenemos que... Exacto, shootsers, shootsitos, los shoots de Memo. Oye, sí. Hay que instituirlo, ¿no? Hay que instituirlo. Hashtag Mundial Pop es el hashtag del día de hoy. Y bueno, ayúdenos, porque me parece ser un millennial que no tenga nombre. Sí, los señals, ¿no? Ahora es los señals, ¿no? De los ochentas para acá somos los señals y ahora los milenios, sí. Entonces hay que ponerte, ¿no? ¿No, hombre? Hashtag lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran ponerle a Memo. Así que ya lo saben, este programa del Mundial Sí, Rusia 2018. Vamos a hacer conteos de jugadores sensuales, de música, así que no se despeguen. Recuerden el hashtag Mundial Pop, todo lo que nos quieran preguntar, platicar del Mundial. Y bueno, él es Memo Shoots y esto es Un Cuarto Pop. Primer conteo. Cuatro cosas que no debes hacer cuando están viendo un partido, un Mundial peor todavía, ¿no? Sí, totalmente. México, Alemania, esto no debe pasar. En el puesto número cuatro, mujeres y hombres, porque hay de todo. Si estamos jugando contra Alemania, no tratas de seducir a tu pareja. Aunque hay excepciones, yo creo que debe haber algún tipo de excepción. Sí, o si estás viendo Xolos, algo así, a Puebla, no es cierto, mis camoteros de Puebla. No, no, sí. Pero, ¿sabes? No, estoy de acuerdo. Por favor, nosotros no interrumpimos cuando están viendo las series o las novelas, no interrumpan cuando estamos con el fútbol. Por favor, y menos en un Mundial. Y menos con el tricolor. Exactamente. Es que ve el chicha, no, ve, no, ve. Espérame, pero ve, caramba, el tecatito. Chucky, carajo. Y ahora vámonos con la número 3. ¿Qué no hacer durante un partido del Mundial? Entablar una conversación importante, vaya, si es realmente relevante, pues hazlo antes o después del partido. Aunque también depende si gana o pierda como que de la persona. Ah, estoy de acuerdo. Si pierde México y me dice quieres ser mi novia, es no por el momento. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo dejamos para el rato. Lo dejamos para cuando vayas. Sí, sí, sí. Vamos a tener un hijo, bueno, se va a llamar Chicharito, La verdad no. No, no, no. No vamos a tener esa conversación, por favor, temas relevantes a otra ventanilla en otro momento. Exactamente. Ay, no, es que vela, es que no la pasa. Mi amor. Yo, ¿qué? Chicharito, por favor, confío en ti. Es que yo no entiendo la rotación. No. Mi amor. ¿Qué? Mi amor. ¿Qué? No, 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 no. Vamos a casarnos, mi amor. No, no, no. Un tagol. Posición número dos, que no debes hacer llamar la atención, ¿no? Está tu novio, esposo, con todos sus amigos reunidos, México, vamos, y de repente tú, chicos, cociné lo más rico y te pones en medio, ¿no? ¿Qué les gusta? Y tú así de, ah, sí, qué bueno, gracias. No llamemos la atención, o si te compraste el vestido nuevo, padrísimo, pero, mi amor, ¿cómo se me ve? Y tú así de, bien, bien, sí, padrísimo. Sí. Mi amor me ha pasado dos exnovios, no los quiero quemar. Ah, caray. No les gusta el fútbol. No, pues es que... Y querían platicar de otras cosas y yo así de... ¿Cómo llegaron a ser novios en Clara, no? Tienes todas las cosas. ¡Gracias, no! ¡Y! ¡Miren quién está en sintonía el día de hoy! ¿Ya vieron? Oye, ¿está buena la torta que te di? Sí, sí, sí. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, sí, al rato te... No, pero por favor, sí, por favor. ¿Dónde? Ahí lo tapó. Y, Barbie, la número uno, el oro, lo más importante, lo que siempre debes de tener en mente durante un partido del Mundial, no preguntar, no preguntar nada. ¿Temas relevantes y qué está pasando y quién es y cuántos goles y cuánto mide la cancha y qué es la pelota? ¿Cuál es México? ¿Y de qué color y cuándo? ¿Y el chicharito? ¿Por qué le dicen así? ¿Por piedad? No, no, no. No es el momento. No, no. Métete a Wikipedia y es otro tipo de situaciones, pero la verdad no estés interrumpiendo porque puede ser muy peligroso. Luego puede haber una pelea de por medio fuerte. Muy fuerte. Y más si pierde México. Más. No te quiero contar. ¿Y ese de negro? ¿El portero? No, no, no. Sí. ¿Cuántos jugadores? ¿Si sabes cuál es México? ¿No? ¿Los verdes? ¿El chicharito? ¿El chicharito? Es México. Ya no. Juega con la selección. ¿Pero por qué chicharito? ¿Por qué no? ¿Por qué no chayote? ¿Por qué no chayote? ¿Por qué no chayote o...? Pelotodos. No quiero decir nombres. Coño, te amo. Pero digo, es padrísimo estar cerca de uno muchas veces. Sí, sí. Mientras que no te esté corrigiendo. Ah. Ese es el tema. Sí. Ahora, si tú la preguntas, está bien, pero que te estés siempre modificando o dándote ese datito incómodo de que tú no sabes nada y yo sé todo. Híjole. Vamos. No puedo creer que chicharito ya superó a Borghetti en goles. No, 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 no. No, 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 no. A ver, Jared Borghetti jugó menos partidos. Al chicharito del Manchester United se lo trajeron de las chivas y porque era banca, pero cada vez que entraba metía gol. Su porcentaje de goles por partido estaba por los cielos. Es el mejor de toda la historia. Hay mucha información. Unos 78 por goles por partido. En el puesto número 3 de aficionados, hijo, este a mí me causa conflicto. El típico que va con la moda, ¿sabes? Por ejemplo, su tatarabuelo es español. La madre patria. Madre patria. Y dices, ¿neta quién le vas? Al real, obvio. Y dices, ¿neta? Y empiezan a hacer el acento, a cesear. Please, no lo hagan. O de repente es, bueno, ya, España no está. ¿Quién quedó? Ah, es que lo voy a Argentina. Híjole, pues qué malo de México, ¿no? Pero... Otra vez Argentina. Yo creo que Argentina gana el mundial. Cuatro. ¿Perdón? Yo, Pereira, qué jugadorazo que juega con el Messi. Uruguay. Montevideo, Uruguay. Se parece muchísimo. A ver, a ver, a ver. Son azules. No, 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 no. Posición número dos. Se la lleva el hipster, que va contra todos los demás. Sabemos que los Pumas van a ganar, pero le voy a la América. Exacto. Ese es el tema. A serio me da pena traer la playera de México. Dios, sí soy mexicana, pero siempre te lo he dicho. Sri Lanka sería el campeón del mundo y no fuera por el capitalismo que está viviendo el país. Estaría... Ay, 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 ay. Sri Lanka, ni siquiera sabes dónde está Sri Lanka. ¿Por qué edad? Como por África. Es capitalismo. Y en el puesto número uno, el fanático de corazón que tiene todo lo que hay de la selección, que llora con cada partido, que ama a los jugadores, que de repente dice no, yo no los entiendo por todo lo que pasaron y... Memo Shoots. ¿No? Vendría siendo. El hardcore fan, sí. Está padre, ¿no? Hasta cierto punto, porque luego te quieren sacar de la casa, dormir con los perros, pero sí. O sea, sí eres el típico que obviamente por la diferencia de horario, pero sí eres todos los partidos. Hasta las... O sea, por supuesto, enfermizo, enfermizo. Si hay que ver en la Copa del Mundo, en el 2002 en Corea, Japón, así eran los partidos, empezaban desde la una de la mañana, eran la una, tres y cinco, entonces ya tenías los tres horarios para ver los partidos del día. ¿Y tu esposo y tú cómo estaban en esta época? Sí, muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¡Gol! 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 Momento de música, obviamente de los mundiales, y en el puesto número cuatro tenemos a Pitbull con J-Lo y con esta cantante brasileña que se llama Claudia. Leite. We are one. We are one. Barbie, llegamos con la número tres. Eso. Una rola que en el 2010 pegó mucho y que curiosamente no era la oficial, pero que la verdad tuvo mucho seguimiento. David Bisbal y Nan nos regalaron Ways of War. unidos. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que... Puesto número dos. Obviamente no podía faltar Waka Waka. Y no me están dando shocks eléctricos. Exactamente. El baile se volvió una locura. Puesto número uno en más de 50 países, la FIFA la eligió y hubo también un asunto ahí como de plagio porque ya existía como la canción, el ritmito y más bien lo que hizo Shakira es como cantar con la canción, ¿no? Exactamente, lo incorporó y le salió muy bien. Y salió muy bien, hubo locura, hubo baile y muchos dolores de cabeza. ahora vamos por todo y te acompaño a la ferite. Samina, mira, santa de agua porque esto es África. Samina, mira, eh, eh, Waka, Waka, eh, eh, Samina, mira, santa de agua porque esto es África. Y llegamos con la mejor de todas, la número uno. Vamos, Barbie. Tú y yo, ale, 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 go, 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 ale, ale, ale. ¿Qué rola Ricky Martin en el 98, la Copa de la Vida, en los antros, era una locura, ligabas, ligabas, con eso, yo y muchos más. La verdad que, qué rolón. Qué rolón. Porque aparte ni siquiera como que tenía que ver tanto con el fútbol y se volvió el ícono. Exactamente, exactamente. Yo creo además un parteaguas de todo lo que se hizo posteriormente con las canciones de los copas de la Vida. Hashtag Ricky tú muy bien. ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Ale, ale, ale! ¡Go, go, go! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Chicos, llegamos al final de este programa. Recuerden el hashtag Mundial Pop. ¿Qué esperar del Mundial? No regresarnos muy rápido. Esperemos que México pueda tener una gran Copa del Mundo. Memo, ¿dónde te vemos en el 2018? Las Mañas por las Estrellas y en la noche, ¿a quién le vas? De lunes a viernes, ahí estaremos. La jugada del Mundial, todos los programas. Realmente, la cobertura que va a haber del Mundial es espectacular. Exactamente. En todos los dispositivos, multiplataforma, porque así de así. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Bueno, ¿y qué les digo? Para mí va a estar. Ahí vamos a estar. Memo, muchas gracias, chicos. Pues nos despedimos. Esto fue Un Cuarto Pop.